Andrés Trinidad Mejía, el joven que denunció está preso por un crimen que no cometió, tiene varios procesos abiertos en la justicia. Se le pone arma, se le pone cuchillo, se testifica contra una persona sin saber nada. Aquí hay un ministerio público que habla como que él está en los hechos. Según publica el periódico El Día, entre los casos en que se le vincula, está el robo a una empresa de capital extranjero. Sin embargo, el Ministerio Público investiga la veracidad de esa denuncia.